Bueno, y lo de la carta del tarot del loco, que a mí es la carta que más me flipa, que me encanta, o sea, me llama muchísimo la atención, pero el loco no es un zumbado, el loco es un tío que sabe dónde va y que además, o sea, que nadie le entiende, ¿no? Porque sabe dónde se dirige, tiene las ideas muy claras, pero los de alrededor no entienden lo que está haciendo. El loco es el despierto, o sea, lo que nosotros llamamos el despierto, el único de su oficina que no ha pasado por el aro, el único que es un poco raro y que es la oveja negra, ese es el loco, el camino del tarot empieza allí, yo soy el raro de la familia, la oveja negra, bueno, eso es el loco, porque no está loco, es al revés, le toman por loco los demás, los que no se han dado cuenta de nada, los que siguen todavía hipnotizados, te ven como si fueras un tipo extravagante, rarísimo, y luego tú hablas con él, y digo, no, si es una persona totalmente racional, sensata, que se pregunta, es que más bien es particularmente humilde, que considera la posibilidad de estar equivocado, digo, coño, los locos son los otros. Y es un poco también lo que Lao Tse dice en unos versos del Tao Te Ching, como diciendo, coño, yo soy el único que tiene dudas porque la gente habla con una claridad rotunda total, es decir, vale, digo, realmente yo soy el único que me cuestiona cosas, y los demás, que no se cuestionan nada, aparentemente lo saben todo, y luego te das cuenta que no, que los locos son ellos, que no tienen ni puta idea de dónde van, pero lo hablan con unas oportunidades comunales. Y el loco va ligero de equipaje, ¿no? Claro, porque para ese ligero de equipaje, eso todo es ligero de perjuicios y con la mente flexible, la mente lo más abierta posible, porque si no, ese proceso de apertura hacia el nuevo conocimiento, hacia el conocimiento verdadero, no puede darse, porque claro, todo el aprendizaje que tienes es un apego. Ya no es tanto lo material, que también lo puede ser, si estás demasiado aferrado a ello, sino sobre todo es lo intelectual, eso es lo que más pesa. Lo que más pesa son las ideas preconcebidas que tienes respecto a algo nuevo. Entonces digo, bueno, venga, vamos a analizar esto, por muchos perjuicios que tengas, me lo voy a intentar leer. Yo recuerdo incluso cuando leía libros de astrología, a veces que si hablaban de Dios y tal, ya me rechinaba y me costaba, digo, no, venga, al final, léetelos, aunque me rechine, aunque me cuesta, aunque hable de la Biblia, es igual, venga, voy a abrir, aunque hable de conceptos religiosos. Y poco a poco pues iba entendiendo qué cosmovisión había ahí detrás, por qué lo decía, digo, vale, pues hay cosas valiosas aquí. Pero claro, la resistencia que tenía después de haber estado en un colegio de monjas y que todo aquello me repateaba, ahora que tenía que leerlo desde otro ángulo, me costaba muchísimo. Entonces claro, ese ligero equipaje es, oye, tienes que vaciarte de todo lo que creías que era un conocimiento valioso y ábrete algo nuevo. No significa que todo lo nuevo vaya a ser perfecto, pero desde luego tienes que poder intentar integrarlo y aceptar, y por lo menos recibirlo, recibirlo, entenderlo y luego se hace falta desecharlo, pero tienes que entenderlo y recibirlo, si no, directamente no hay posibilidad de refutación. A mí es que es una carta que me encanta. ¿Y el perrillo ese que le muerde el culo? ¿Ese perro que hace? ¿Ese son el resto, hechos pequeñitos que intentan tirar de ti para atrás o cómo va? Sí, los que te molestan, la gente que te va a tocar los cojones, que te va a chinchar, ah, mira, ya estás con tu cursito de yoga o de no sé qué o de no sé cuántos, la gente te va a tocar los huevos, ¿no? Entonces cuando la gente va a la oficina o lo que sea, sabes que te van a mirar, te van a hacer risitas, mira este que es un friki, mira este que es el rarito, mira este que se creen los horóscopos, mira este que es el subnormal que creen las energías, pues eso es la presión social que todos hemos vivido y que seguimos viviendo por ser los raritos del grupo. Pero claro, tú sabes, sí, sí, me llamarán rarito, pero yo estoy mucho más feliz ahora que haciendo caso a vosotros. Otra cosa que me ha parecido chula, que vuelva, y que yo la empecé a vivir el año pasado cuando lo de... ¿Cómo era? ¿Júpiter, Saturno en Pistis? Lo que hubo el año pasado, bueno, este año en Semana Santa, más o menos por marzo, abril o por ahí. Júpiter, Neptuno. Eso es, Júpiter, Neptuno, es que ya me lío, Júpiter, Neptuno en Pistis. Yo pensé que eso iba a ser como la fiesta, o sea, lo contasteis como, ah, qué guay, llega ese ya por fin. Y cuando llegó, a mí me dio por perdonar a todo el mundo, a mí me dio por volverme buenísima, la gente me decía, eres disidencia controlada, y digo, pues no, pues es que a mí lo que me entra es como un amor universal en el que yo soy hermana de todo el mundo y somos parte de lo mismo, no sé. Y cuando comentaste que Saturno en Pistis va a traer un poco de eso, digo, joder, pues otra vez volvemos a la misma película. O sea, los que no lo hayan empezado a vivir antes, ¿lo van a empezar a vivir ahora o cómo va esto? Bueno, es que Júpiter, Neptuno, era llegar a eso por las buenas y Saturno en Pistis llegar a eso por las malas. O sea, Júpiter, Neptuno en Pistis es una energía balsámica, de anestesia, de amor, de redención, de decir, hostia, venga, todo está bien. Bueno, y así ha sido, es decir, ahí prácticamente se puede ir desinflando todo poco a poco. Con Saturno en Pistis es, te toca ser bueno porque si no lo vas a pasar mal. Te toca ser comprensivo porque si no lo vas a pasar mal. Te toca ser solidario porque si no lo vas a pasar mal. Entonces, el que ha sido malo consigo mismo o con los demás lo va a pagar. Por eso digo que esto para los malos es muy jodido. O sea, para muchas personas van a suponer pérdidas, o sea, los que han robado perderán el dinero, los que han estafado perderán la pasta, los que han engañado serán engañados. O sea, es un karma muy fuerte y muy claro. ¿Y qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con la gente que está centrada en la venganza? Pues recibirán también hostias por otras partes. O sea, todo lo que hagan les será rebotado. O sea, es decir, verán que ahí lo único que hacen es quedarse mal. O sea, imagínate que uno se venga. Ese sentirá mal. Y luego, pues, acabarás sintiendo pena o acabarás haciéndose daño a sí mismo. O sea, verá que ese camino te lleva a un callejón sin salida. ¿Se puede entender? Perdón. Sí, sí. No, no, sigue tú. Digo, el impulso de venganza puede ser un motivador para llegar a hacer algo que de otro modo no harías. Pero luego, frénate cuando llegues al final. Lo veo complicado el tema de que se haga justicia. O sea, que sea la carta del juicio, del castigo, la recompensa, tal. Eso junto con el perdón. ¿No? ¿Esto cómo se va a congeniar una cosa con la otra? Claro, porque la justicia no es que los malos sufran. Es que fracasen sus planes. Eso es la justicia. O sea, que no lleven a buen puerto sus planes de destruirnos o desplanizarnos. Eso es realmente el juicio y eso es la justicia. No es que sufran, que lo pasen mal y que estén 20 años de tormento. Eso es absolutamente innecesario. No ganamos nada con eso. Lo que queremos es que fracasen sus planes porque colisionan con los nuestros. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de justicia o de juicio, es estos no van a poder salirse con la suya y eso es en parte su castigo. Que además alguno se ha daño a sí mismo con su propia historia, seguramente. Que alguno puede ser que pille unas cuantas hostias y que sea juzgado, puede ser. Pero eso es irrelevante. Y de hecho, en nuestra vida ordinaria, cuando hemos vencido a alguien que nos quería atacar, nos da igual si después le... O sea, no es necesario que le vaya mal. Lo que quiero es que deje de molestarme. Y una vez que ha cesado su agresión, ya está. No quiero luego que fracase en la vida. Entonces, cualquier persona que ha superado enemistades, se da cuenta de que no es gratificante que los otros sufran. Pero claro, alguno ve tan lejos que eso suceda, que entonces el impulso de que sufra es demasiado fuerte porque todavía está recibiendo la agresión. Y si es entendible y es humano, es más bien más que humano, es animal. El cuerpo animal tiene que pelear y tiene que vengarse y tiene que luchar. Pero una vez que uno empieza a encauzar eso, dice, bueno, vale, si lo pienso fríamente me da igual o no es necesario. Por eso es bastante sutil Saturno en fisis y difícil de gestionar porque nos obliga a ir a una onda mucho más mística. Es como si tuviéramos que conseguir que nuestro cuerpo físico entendiera un mensaje espiritual. Y eso es difícil de cojones. Bueno, esa es la conciencia crística materializada, ¿no? En realidad, en cada uno de nosotros, eso que tanto se avisaba de la segunda venida que iba a ser en cada uno de nosotros, viene siendo un poco esto, ¿no? Un Saturno en fisis, claro. Es decir, por lo menos lo que se supone es que Cristo nació con Júpiter, Saturno en fisis. Con los dos. Entonces, ahora tenemos Saturno en fisis, y claro, representa un poco esa energía crística encarnada. Claro, es muy complicada de encarnar, es muy difícil, porque tu cuerpo físico está diseñado para pelear, para batallar, para depredar, para defenderse. Entonces, sí, tienes que ayudarle a defenderse y a depredar, pero de la manera como el profesor Villagui, de la manera más respetuosa, más impecable, minimizando el daño que tienes que hacer al otro, defendiéndote lo justo, parándolo justo, pero evitando cualquier tipo de ensañamiento, cualquier tipo de venganza. Eso tiene que desaparecer, tiene que ser auténticamente justo. Y esa es la gran dificultad de la 3D, esa es la gran lección de la 3D y la más difícil de todas. El otro día vi un, no sé si lo habrás visto tú también, publicó un vídeo, PAMIS, diciendo que ya era hora de que dejáramos de enfrentarnos unos con otros, que nos pusiéramos de acuerdo, un poco el rollo este de ser solidarios unos con otros y dejar de enfrentarnos y de dividir, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo con él, de hecho ya lo he hablado personalmente con él, que es lo ideal. ¿Qué ocurre? Que es difícil que eso suceda, porque inevitablemente en la naturaleza humana pues hay competiciones y quieran o inconscientemente unos y otros quieren ser el líder de la disidencia o el mejor de la disidencia o el mejor valorado o el que tiene la mejor estrategia. Entonces, claro, es poco realista que eso suceda teniendo en cuenta la naturaleza humana y la naturaleza de cada uno de ellos. Entonces, claro que hay que llegar hacia ello, pero no va a ser fácil. Tenemos 20 años de Plutón en Acuario para ir coordinándolo y consiguiéndolo. Pero desde luego va a ser difícil y creo que la mejor manera es aceptando que cada uno tiene una porción de la verdad, tiene una estrategia, tiene una manera de ser y por lo menos, ya no hace falta decirlo, pero que cada uno piense si merece la pena machacar al otro, machacar al compañero. Si realmente eso aporta algo y no es mejor que tú hagas lo que tú consigas que es apropiado con una manera muy contundente y con eso indirectamente ya están reclutando los otros comportamientos. Si ya hago el miedo, lo defiendo a muerte, no necesito abierta y expresamente criticar a los otros porque con mi actitud ya los estoy criticando, entre comillas, sin aludirles. Sí, a mí esto me tocó vivirlo muy al principio. Acuérdate cuando la historia de Mirones, que muy al principio, ¿no? De, ah, ha dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, wow, se lía parda. Y me acuerdo que ahí me dijiste muy bien, en plan, realmente merece la pena el liarla así de gorda. Si cada uno va a tener su manera de ver las cosas. No nos conduce a ningún sitio el enfrentarnos de esa manera. Si al final todo se va a ir reconduciendo, ¿no? Y en realidad, pues luego cada uno coge su camino y no sirve de nada quedar por encima de nadie. Si es que en realidad tampoco aporta. Y como te voy a aprenderlo tan pronto, cuando lo sigo viendo todavía, habiendo pasado tres años, yo personalmente me doy cuenta, o yo lo percibo así, que forma parte de un proceso de aprendizaje. O sea, no puedes forzar el poner a la gente de acuerdo. Ah, venga, a partir de ahora hay un acuerdo de mínimos y todos de acuerdo de tus amigos. No puede ser. O sea, tienes que ponerte, o sea, hasta que te pones en la posición del observador y te das cuenta que realmente da igual que sea una cosa u otra. Es que al final lo que tienes que ver es la película completa. Tienes que ver el puzzle entero. Si te concentras en las piezas, te pierdes. Es eso mismo. El problema que hay, lo que genera esa cosmovisión, es al final pensar que solo hay un objetivo, que solo hay una manera de conseguirlo. O hay una que es mucho mejor que la otra, por ejemplo, que piensa, vamos a entrar por la vía judicial. Desde ahí lo vamos a ganar todo, lo vamos a conseguir todo. Entonces necesitamos argumentos lo más científicos posibles, lo más sólidos, porque si utilizamos argumentos raros, entonces nos van a tumbar y vamos a quedar mal todos. No vamos todos a una. Precisamente la persona que quiere pulir totalmente a la disidencia es la que inconscientemente piensa que vamos todos a la una. Entonces no quiere que ningún miembro vaya descoordinado de un plan general. O sea, es al revés. Realmente esa es la persona que tiene un concepto de unión súper férreo, tan estricto, que quiere que todos tengamos exactamente el mismo discurso. El suyo, claro, por supuesto. En cambio es al revés. Si lo que queremos es una sociedad, realmente, donde se respete nuestra libertad, porque lo que nos ha fastidiado precisamente, es que nos impongan un relato único, no podemos combatir un relato único con otro relato único. Claro, es que estamos haciendo lo mismo. Al final estamos haciendo lo mismo, pero en el otro lado. Entonces es como, no tiene sentido. Tampoco hace falta que sea todo absolutamente idéntico. Las diferencias también... Bueno, pues si a ti te encaja más una historia y a mí encaja otra, tampoco pasa nada. Yo personalmente no creo que haya unos malos que nos quieran hacer daño, sino que creo que somos unos actores que forman parte de un proceso de crecimiento. Yo los veo así. Y al final llegamos al mismo punto. Y tu visión es una, mi visión es otra, pero al final todo converge en un punto común, que al final es realmente el traer el cielo a la tierra, hacer esa nueva humanidad que venga aquí, que venga aquí, que está, y que tiene que realmente cambiar las cosas, no sé. Y eso, ¿qué más da por el camino por el que has llegado? O sea, al final se trata de que llegues al mismo punto, ¿no? Al final es que además los puntos en los que podemos discrepar son los puntos que son controvertidos, o sea, los puntos donde no hay seguridad, donde no hay certeza alguna. Es lo mismo. Las físicas, nadie sabe cuál es la verdad de todo. Entonces, claro, ahí cada uno escoge la opción que le resuena más, pero no digo, mira, tú estabas equivocado y yo lo siento. Yo qué sé, eso no lo podemos verificar. Entonces, en todas las opciones en las que discutimos es porque no hay claridad, si no, no discutiríamos. O sea, no discutimos en que, mira, nos están fastidiando, digo, ¿qué quieren fastidiarnos? En eso no hay discusión. Ahora, ¿cómo enfrentarnos a ello? ¿Cuál es la mejor actitud, la mejor manera de coordinarnos? Ahí hay mil estrategias. Cada una acorde a su personalidad, a su edad, a su experiencia de vida, a su mundología, sus preferencias, su camino de vida y tantas variables. Y, claro, ese acorde mínimo es, bueno, el que quiera ser considerador que lo sea, el que quiera ser un llenero solitario, pelear él solo y empezar a armarse una cabaña con un huerto, con la escopeta y sacarse la licencia de armas, bueno, pues me parece perfectamente válido. Es una manera de funcionar. No es la mía, pero no voy a criticarle. Va a hacer lo que él considera y la manera que él vive y siente esas disidencias así, defendiéndose, lo físico, armándose hasta los dientes, diciendo, aquí no entres, como en Estados Unidos no entres en mi casa. ¿Vale? Pues, perfecto. Ahora que piense, pues lo mismo. Es que, según qué cosas, desvirtúan a la disidencia, porque si hablamos de reptilianos, no me hablo de reptilianos porque me gusta y porque creo en ellos y porque los he visto y porque para mí son reales. Para otros será eso, una chaladura. Digo, bueno, pues para ti es una chaladura. Digo, para mí a lo mejor, pensar que todo es material y que la energía no existe y que todo es furto del Big Bang, pues para mí me parece una chorrada. Sí, pero al final es respetar, ¿no? La visión que tiene cada uno, que en realidad es que no vamos a poder comprobar nada, con lo cual, ¿qué más da? Es que da lo mismo. Yo me acuerdo aquella vez que me escribiste en plan, bueno, a ver si conseguimos que se tranquilicen las cosas entre los que dicen una cosa y otra. Igual tú, que estás bastante en el medio, lo mismo, podía estar. Digo, mira, es que no me interesa nada entrar en ese tipo de discusiones, no me interesa, me pierdo. Como entremos ahí, me pierdo de lo realmente importante, que es realmente a dónde me quiero dirigir o qué es lo que quiero evitar. Pero como te pongas a discutir estas nimiedades, yo creo que este paso, este cambio de pantalla que toca ahora en 2023, implica también empezar a soltar todo esto ya un poquito, o sea, como que ya va sobrando un poco. Hay una parte que si se hace de manera saludable, que es intentar llegar a la verdad con cruce de ideas, bueno, vale, como ejercicio intelectual. Puede valer incluso en 2023 con futuro en acuario, ¿no? Vamos a intentar llegar entre todos con los datos disponibles a una versión lo más verdadera posible. Pero claro, la mayoría de las veces eso no se hace de manera constructiva, de una manera elegante, de una manera inteligente, y entonces al final te das cuenta que solo son choques de egos. Ya está, entonces los choques de egos, eso sí que hay que soltarlo ya porque sobra. Estamos jugando en un caso mucho más interesante que no a ver quién vea más lejos. Claro, es que ya la liga ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso ya lo ha pasado. Estuvo bien en el tiempo en el que estuvo y tenía su sentido y su motivo, pero ahora ya tocan otras cosas. Me da la sensación. Y el que todavía esté pillado ahí, cuando venga el tema este que dices del juicio y las asignaturas pendientes, ahí se va a quedar descolgada mucha gente. Sí, porque se dará cuenta que cuando tú tienes una discusión con alguien, digo, a ver, ¿pretendes convencer al otro? ¿Pretendes convencer a tu público? O sea, ¿cuál es la finalidad cuando uno empieza a entrar al choque con otro? Porque normalmente si chocas muy frontalmente con alguien, al otro no le vas a convencer nunca. Se supone que lo haces por el tercero. Si los terceros que te estamos hablando solo ven a dos personas peleándose, a lo mejor estás siendo impecable con tus argumentos, pero es probable que los demás solo vean dos personas peleándose. Entonces, ¿es útil realmente? O sea, ¿qué estás consiguiendo con esa situación? Entonces te das cuenta, digo, pues muy poco, la verdad. Pues a ver si... A ver, bueno, a ver, al final son trabajos personales de cada uno. O sea, no podemos intentar. Ahora, de repente, todos a la vez, vamos a hacer tal... Porque al final es un proceso evolutivo y de crecimiento de cada uno y que cada uno va a ir tomando sus decisiones y va a ir haciendo a su velocidad y a su ritmo. Tampoco puedes forzar nada. Pero es verdad que a algunos como que nos lastra un poco, ¿no? Es decir, yo quiero seguir avanzando. Yo ya estoy harta de enfocar en la destrucción. Quiero empezar a construir. Es mi trabajo. Fíjate, yo me dedico a eso. Mientras unos están destruyendo, yo estoy en otro lado preparando lo que va a sustituir y siempre enfocando en lo que quiero, cómo lo quiero, de qué manera, planeando las cosas y no dejándome llevar simplemente por la destrucción, sino ya planificando lo que viene a lo siguiente, ¿no? Entonces, tantísima gente centrada todavía, dándole vueltas a enfrentarse, no solamente a lo de fuera, sino entre ellos mismos, ya como que enlentece el avance del grupo, ¿no? Sí, sí, claro que lo va a ralentizar precisamente por eso, porque ya toca un cambio de pase. Y ya insisto, ya no estamos en una situación de amenaza como la que estábamos hace dos años o hace año y medio, donde realmente sí que había que plantar bastante cara y había que frenarles. Entonces, ahora ya nos dejan bastante en par. Puede ser que vamos a darnos un poco la puñeta a partir de marzo, abril. O sea, podría ser que ahí tenga que sacar o caer las caras, entonces, bueno, venga, desempolvamos otra vez el saco de boxeo y tal vez haya que volver a soltar alguna que otra cleca. Pero no creo que vaya a ser tampoco el leitmotiv total del año. Puede ser que se vaya dando eso un poquito en algunos meses, pero ya no va a ser la tónica general. Y sobre todo va a ser más en el campo de las ideas. Ya no vamos a tener que estar peleando tanto por nuestros derechos, sino más bien será una imposición de narrativa más que una vulneración de derechos, porque eso ya no toca. Entonces, por eso digo que ya no hay que defenderse tanto. Sino más bien hay que empezar a ganar en el mundo de las ideas y no tanto atacando al otro, sino defendiéndose a uno mismo, explicando lo que uno hace. Yo siempre digo que hemos conseguido entre muchos que la astrología se haga mainstream, o sea, que mucha gente siga la astrología y no hemos tenido que contrastarle con ningún científico, no hemos tenido que pelear con nadie, no hemos tenido que hacer ningún debate con nadie del otro lado, sobre todo hemos hablado de la astrología y punto. Abiertamente, tranquilamente, durante muchos años, hay mucha gente que ahora le hace caso a la astrología. No hemos tenido que hacer ninguna demostración científica, no hemos tenido que ir a un debate en televisión contra 20 escépticos que nos machaquen y que nos puedan dar pruebas. No, ha ido saliendo de manera natural. Pues así va a seguir siendo el avance. La construcción es eso. No tienes que contrastarlo con otro. El que te quiera contrastar, bueno, que venga el que le dé la gana. Es que a mí para la astrología no vale. Pues vale, perfecto, pues de puta madre. A mí qué me cuentas. Yo sigo haciendo lo que considero que es correcto y ya está. Si quieres que te hable de ello, pues te hablo de ello. Y si quieres llevarme la contraria, pues te quedas tú solo hablando. Fíjate, eso es un tema que para mí no es fácil de enfocar. Porque yo tengo como una contradicción interna entre la parte de mí que quiere enfrentarse, directa y de manera muy salvaje, y hay otra que elude el enfrentamiento, ¿no? Entonces, ¿sabremos navegar en ese momento en el que sabremos cuándo hay que enfrentarse, cuándo no, cuándo lo haremos de manera encarnizada o cuándo hay que ser más sutiles y más civilinos? ¿Todo esto nos lo va a traer en 2023? Sí. Eso forma parte de Plutón en Acuario y tiene mucho que ver con saber qué batallas son las importantes. Es un poco como el arte de la guerra, ¿no? Es decir, vale, hay batallas que hay que librar sí o sí y ahí hay que entrar con todo. Y hay otras que son trampas, que lo único que va a hacer es desgastar. Entonces, ser capaz de leerlas depende de la fortaleza con la que te hayan atacado, dónde te hayan atacado, quién te hayan atacado, en qué situación. Entonces, ahí hay que sacar los dientes. Ahí hay que entrar completamente al trato. Pero otras veces que no. Especialmente si te viene un soldadito mediocre, un anónimo de Twitter, un troll, ahí lo dejas absolutamente. Ahora, si te viene un presentador de televisión y te mete aquí caña, por lo que sea, bueno, a ese sí que le puedes contestar. Porque ahí ya tienes mucha energía acumulada. O sea, básicamente, el identificar cuándo es el momento es cuando hay muchísima atención acumulada sobre ti. Entonces, ahí sí que puedes batallar, sobre todo si vale la pena lo que puedes conseguir y si eres absolutamente impecable en esa confrontación. Pero con cualquier desgraciado no merece la pena. Claro, pero esta energía de Plutón en Acuario va a ayudar y va a potenciar y va a fortalecer a quienes defendemos principios en los que creemos. Absolutamente, claro. O sea, es que es nuestra mayor arma. O sea, al igual que Plutón en Acuario, hay Plutón en Capricornio, ha permitido que quede clarísimo que los bancos roban, que el Estado es una mafia, que las instituciones supranacionales también son otra. O sea, ha quedado muy claro, Plutón en Acuario va a dejar clarísimo que nos mienten y que las instituciones supranacionales y ONGs y demás también son estafas y que el mundo está gobernado por psicóperas. Todo eso lo va a dejar claro y meridiano. Nos va a favorecer muchísimo. ¿Nos corta yo? ¿Te parece como último tema de comentar? Que me ha parecido también una cosa chula que comentaste tú, es el tema del compromiso de la disidencia. ¿Esto qué? Tela, ¿eh? ¿Quién está y quién no está de verdad? Claro, eso es tomarse en serio la vida, ¿no? Es decir, vamos a ver, si yo quiero realmente hacer un mundo mejor, quiero hacer un mundo mejor o solo quiero que me dejen un poquito en paz. Son cosas diferentes. Porque claro, ya de algún modo la hostilidad aparte de ella está bajando bastante. O sea, para mucha gente ya se les ha dejado razonablemente en paz y aunque te machaquen por impuestos y por aquí, pues bueno, es lo mismo de antes. Pero ¿y qué dice? Oye, no, aquí ya se acabó, ¿eh? A mí a partir de lo que me hicieron en 2020, aquí hay un punto de inflexión y ya estoy comprometido conmigo, con mi vida, con la humanidad, con la nueva realidad, como quiera llamarlo y voy a ir hasta el final, hasta el final de esta partida. Yo ya no voy a mirar atrás, la vida ya no puede ser nunca como lo era en 2019. Claro, habrá que ver quién realmente ha hecho ese paso, quién realmente está comprometido hasta el final de esta partida y quién para eso ha sido un episodio más, una anécdota al contar luego a sus nietos, digo, a ver, aquí vas a ir hasta el final o te quedas como, bueno, una cosilla que ha pasado. Digo, no, esto no es una cosilla que ha pasado, esto ha sido lo más bestia que ha pasado en los últimos años y un antes y un después en la vida espiritual y social de todos nosotros. Entonces, ahí vamos a ver quién realmente está dispuesto a llegar hasta el final. Yo es que lo veo, ¿no?, con mis compañeros que están todos intentando pasar página como si nada hubiera pasado y cuando yo digo, no, no, aquí es que no haya pasado, es que esto ya no es lo que era antes. Uy, ya estás con tus cosas raras, digo, no, no, que es que ya no vamos a volver nunca jamás a lo que ocurrió, o sea, a lo que pasó antes de que sucediera todo esto y las cosas a partir de ahora solamente van a ir a cambiar, o sea, olvídate de que ese inmovilismo que tú estás esperando, ¿no? Entonces, que bueno, que la gente que más o menos no se entera de lo que ha pasado puede entender que sigan ahí pillados, pero la gente que sí que ha vivido todo esto tan intensamente, mucha gente quiere volver a lo de antes, ¿eh? Sí, sí, es que eso es una parte de la prueba, eso tiene mucho que ver con Plutón y es cuando tú eres una mariposa que ha cambiado y ahora ha salido y ya el capullo y ya tiene las alas, ya no puedes volver a lo de antes, no puedes volver otra vez al capullo y decir, no, que no, que se ha roto, que el mundo ya se ha roto en dos, entonces, yo vi muy claro en 2020 cuando se rompió, digo, ya no hay marcha atrás, o sea, ya lo de antes es una historia. Yo también lo vi. Así, ese mundo que había antes se ha acabado para siempre, pues ahora o construimos uno nuevo o este se va a derrumbar completamente o las dos cosas a la vez. Pues claro, para mí es la importancia de que psicológicamente están preparados para decir, ya no volveremos nunca más a lo de antes, ya no permitiremos nunca más lo de antes. Y el me atrevo a ciegas, ¿no? En mitad del caos es la prueba del salto de fre, ¿no? Del cueste lo que me cueste. O sea, es heavy. O sea, pasamos la última cruzada, ¿no? Por el puente ese donde no hay, no ves los renglones y dices, bueno, pues tienes que saltar. Sí, sí, o sea, parece como que va a ser un año happy flower y para nada, o sea, va a tener unas provecitas finas, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? A mí me da la marcha. Pero reconozco que no va a estar nada fácil. No es fácil porque se reduce la tensión, entonces al reducirse la tensión no hay un bloque temático tan concreto, entonces todo lo que pasa en Piscis es muy difícil, es como una nebulosa, una neblina que no sabes bien por dónde pillarla. Entonces, claro, eso también hace perder tensión competitiva y ahí es donde se demuestra realmente el buen guerrero, ¿no? Es como cuando hay un partido o en la media parte la gente se descansa y aún no se desconectan ya del partido. Luego le cuesta volver otra vez a entrar. Pues, ¿eres capaz de en esa media parte mantener todavía la frescura para luego reingresar y continuar como si nada? Pues vamos a ver qué ocurre con ese ligero enfriamiento si eres capaz de mantener la tensión en ese mínimo enfriamiento. Es un añazo, ¿eh? Yo reconozco que cuando te escuché contar todo esto y luego escuché a Pedro y tal, dije, ¡ostras! La que se nos viene va a ser súper, súper divertido para el que realmente se lo tome en serio y se haya molestado en trabajarse un poquito para estar listo para esto porque de nuevas lo veo complicado. O sea, apelo complicadillo, ¿eh? Claro, no es un buen año para iniciarse, pero para el iniciado es el mejor año posible, el mejor, y el siguiente es mejor, y el siguiente es mejor, y el siguiente es mejor, claro, ahí está lo bueno. O sea, cada año va a ser más fácil para todos nosotros para hacer todo lo que tenemos que hacer, o sea, para construir, para crear, para estar enchufadísimos, cada año nos lo ponen un poco más fácil, los aspectos son más rutilantes para que estemos enchufadísimos intuitivamente y para que el viejo mundo vaya cayendo, pero claro, para que todavía vaya agarrado los viejos paradigmas lo que le espera es jodido de cojones. Sí, muy chulo. Bueno, pues, ¿qué nos quieres decir así para finalizar? Bueno, pues eso mismo, es el momento de reencontrarse, ya no vale la frase de la estoy perdido, si estás perdido pues te encuentras. O como decía mi abuela, si no sabes te enseñas, es decir, ya no es el momento de decir, bueno, que alguien me enseñe, que no, mira, es el momento de ser auténticamente soberano y responsable, la información está por todas partes, hemos dado mil vídeos, mil personas, hay mil documentos, mil pdf en inglés, en italiano, en chino, hay para aburrir, los planes de los malos lo sabemos ya de memoria todas las versiones, tienes versiones espirituales, versiones técnicas, versiones materiales, hay de todo, ya no hay excusa para estar perdido, entonces, es el momento de aprender a encontrarse y a lidiar con la incertidumbre, ahora estamos en la batalla de los ninjas, en la batalla de los samuráis, donde muchas veces no sabes por dónde va a caer la hostia, pero ahí es esa prueba cuando vas con los ojos vendados y como esa prueba acende, ahora tienes que saber por dónde viene la piedra, te quedas ahí callado y al final viene la piedra por aquí y la esquivas justo en el último momento, pues eso va a ser Saturno en Tixis, eso va a ser Plutorenaquanum, aprender a ver lo que no se ve y aprender a utilizar ese radar interno que te ayuda a enfocarte incluso en el momento de máxima confusión. Señores, superañazo lo tenemos por delante, yo estoy emocionada, a mí me apetece mogollón, todavía me estoy recuperando de lo anterior y ya, bueno, a ver pues lo siguiente que llega porque la verdad que tiene muy buena pinta y a mí me apetece un montón y eso de que sea muy de aire reconozco que a mí me apetece también porque ya va tocando un poco, ya nos va tocando a nosotros también un poquito esto. Eso es lo que en astrología se llama un trigo, que es una relación armoniosa y todo lo que está en aire te hace un trigo a tu energía de aire entonces es armoniosa mientras que claro de Capricornio te hacía cuadratura y por eso te gusta mucho más. Robert, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre, creo que hemos hablado temas que a la gente le van a interesar mucho que creo que hace falta que se saquen para que la gente los vaya integrando y todos lo vayamos aprendiendo y lo tengamos listo para que cuando a medida que vaya surgiendo y apareciendo a lo largo del año que no nos pille de nuevas porque ahora sí que ya cada uno que se busque la vida. Exacto y si no, pues ahí seguiremos todavía por si acaso dando soporte y venga, dando ánimos desde la grada pero el que juegas del partido eres tú, ¿eh? Sí, sí. Tratamos ahí de chiringuitos y yo sí que voy con los compones y digo, venga, que tú puedes, sí, sí, pero hazlo tú, ¿eh? Mira yo que me dicen, ah, qué valiente, ¿no? Que valiente no, aquí cada uno tiene que ser valiente en su chiringuito, yo soy valiente en el mío pero cada uno tiene que ser lo del suyo, cada uno tiene su propia batalla, ¿no? Su propia historia. Exacto, esa es la cuestión, ¿no? Uno es valiente al final cuando, bueno, mejor dicho, es tan fácil ser valiente porque solo es atreverte a hacer lo que ya quieres hacer. Entonces, no es para tanto. Bueno, pero es que no hay nada que perder ya, o sea, es que hemos llegado tan abajo, por lo menos en lo mío, o sea, es que, es lo peor que puede suceder. Nada, no tienes nada que perder en realidad, solamente tienes que ganar. Entonces, es una oportunidad, yo creo que se abre un abanico de posibilidades brutal para conseguir y para lograr y manifestar todo eso que llevamos tanto tiempo pidiendo que ya toca, ¿no? Pues ahora es la oportunidad, ahora ya viene el genio de la lámpara que somos nosotros y nos toca empezar a crear los tres desenos. Bueno, pues muchísimas gracias, Robert, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy con nosotros, guardaremos el vídeo para que se quede porque creo que hemos hablado de cosas muy chulas y un enorme beso, Robert, nos seguimos viendo. Igualmente, pues un abrazo muy fuerte a ti y a todos. Gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a todos.